Hola, somos Ángel y Vicente y os queremos presentar a nuestra pequeña gran familia. Hola, soy Marcos, somos hermanos. Y yo he hecho lo que es. Sí, pero prepara. Que somos hermanos también. Ah, sí. Pero prepara, ¿tú lo de qué separan? De ya, de ya, de ya, de ya. Sí. ¿Y os acordáis cuánto pesaste? Un kilo, un kilo seiscientos gramos. Muy bien, y está pequeño. Es una prematura extrema de veinticinco semanitas y que pesó seiscientos sesenta y cinco gramos. El incestes en el hospital se hacen muy largos, con todos los pasitos hacia adelante y otros tantos hacia atrás. Pero cuando menos te lo esperas, estáis todos en casa. Nada, muchas gracias a todos los profesionales sanitarios que están día a día con nosotros. Hola, somos Manuela y José Miguel, los padres de este chiquitín de treinta y tres años. Nacido el 19 de diciembre de 1987, de 26 semanas de embarazo y 900 gramos de peso. En esa velocidad también veis que soy prematuro. Mi mayor ilusión siempre ha sido tener una carrera y al final la porza niña. Bueno, yo animar a los padres y a las madres que se sufre mucho porque era el primer hijo y era muy deseado. Y lo hemos pasado muy mal. Pero vaya, se llega muy bien al final. Mi princesa escondida Mi preocupación Cuando está malita Hola. Hoy, 17 de noviembre y Día Mundial del Prematuro, nosotros desde aquí queremos mandar un fuerte abrazo a todo el personal del servicio de la UCI Pediatría Nacional y el servicio de la UCI Pediatría Nacional del Hospital General de Castellón. Manuel es un prematuro de 29 semanas con un peso de nacimiento de un kilo de 200. Por eso desde aquí queremos mandar mucho ánimo a todas las familias que en estos momentos están pasando por este servicio de los suegros. Vemos a estos nenes como muy pequeñitos y muy frágiles, pero realmente son muy fuertes, son unos guerreros y unos campeones.